Cansado de tanta guerra Y a la brisa pregunté ¿A qué le teme, señora? Y ella sí me respondió Solo le temo a las aves Que picotean la mesa Que recogen las migajas Que va dejando el chacal Le temo a los que se atreven A callar a los demás Y más le temo a sus perros Que solo saben morder También yo quise contarle Cuál es mi mayor temor Le temo a los que se inclinan Ante el fuerte y ante el rey Los que creen que existe sangre De una roja y otra azul Gracias doy a mis canciones Que me ayudan a luchar Contra el tirano de turno Que nos tiene pisoteados Gracias a los estudiantes Los que no callan su voz Con pancartas por las calles Exigiendo libertad Solo le temo a las aves Solo le temo a las aves Que picotean la mesa Que recogen las migajas Que va dejando el chacal Le temo a las aves Le temo a los que se atreven Le temo a los que se atreven Con la sobra del chacal Le doy gracias a la vida Y le doy gracias al mar Cuyas olas me trajeron En el canto de un delfín Esta canción que va al viento Y en el viento quedará Le doy gracias a la vida Y le doy gracias al mar Cuyas olas me trajeron En el canto de un delfín Esta canción que va al viento Y en el viento quedará